Una reciente filtración de conversaciones de WhatsApp ha sacado a la luz uno de los episodios más oscuros en la historia política de Honduras, confirmando la implicación de Juan Orlando Hernández en una estrategia calculada para debilitar al Partido Liberal de Honduras y destruir a la familia Rosenthal, una de las más influyentes en el país. Estas conversaciones revelan una reunión clandestina organizada por Juan Orlando con ex empleados de Diario Tiempo, quienes fueron llevados en avión desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa para planificar el ataque contra el ingeniero Carlos Rosenthal y el cierre del periódico. Las capturas de pantalla de WhatsApp proporcionan pruebas claras de cómo Juan Orlando Hernández manipuló a varios periodistas, entre ellos Juan Carlos Rivera Torres, Danilo Bustillo, Gerardo Mazariegos y Roxana Rodríguez. En las conversaciones, Reinerio Escoto detalla cómo Juan Orlando los reunió en un punto ciego de casa presidencial, asegurando que todo se realizara en el más absoluto secretismo. El plan consistía en agitar a los empleados de Diario Tiempo y, de acuerdo a las conversaciones, Juan Orlando prometió el pago de las prestaciones de los ex empleados de Diario Tiempo utilizando los bienes incautados a la familia Rosenthal.